Hay una ciudad Muy grande y hermosa Gloriosa ciudad Donde no habrá sol Ahí sólo irán Los que son salvados Por la sangre preciosa De nuestro Señor Hoy yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre ahí Por mi salvador La vida de ahí Será más hermosa No habrá más sufrir Ni tribulación Ni tribulación Hoy yo quiero ir Hoy yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre ahí Para siempre ahí Por mi salvador Donde morarán 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 Gracias por ver el video.